Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a hacer una clase de plástica desde casa. Podemos recurrir a la ayuda de mamá, papá, de algún hermano mayor. Es una actividad muy divertida donde vamos a utilizar nuestras manos. Un último detalle, no se olviden de lavar las manos. Recuerden que la higiene es muy importante en estos días. ¡Chao!